Música Fuimos a la península de Valdés a ver las ballenas y fuimos en una lancha, vimos un lobo marino y también fuimos a la pingüinera y a Punta Tombo y vimos muchos pingüinos. Música Hola, me llamo Candela, soy del río Cuarto y viajé a Brasil en un viaje de 15 añeras. Viajamos en crucero, el cual eran dos días de navegación y los otros días eran todo playa. Conocí río de Janeiro, bucio y demás playas. Fue un viaje y una experiencia hermosa e inolvidable. Música Caminando por La Habana me da la impresión de que uno empieza a viajar. Esperás al colectivo y sabés que el colectivo no va a llegar en dos horas, pero seguro que alguien se ofrece a llevarte, a acercarse y mientras, mientras bailemos, bailemos en la calle con todos, todos, conociéndose o no conociéndose, te invitan a bailar. Música 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 Música